Hola, mi nombre es Celia y soy técnica en el campus de Candía. En mi opinión, porque es necesaria la figura de un técnico en gestión de actividades audiovisuales en este campus, es porque precisamente no estamos hablando solamente de un aula magna donde se programan eventos y actividades de forma esporádica, sino todo lo contrario, estamos hablando de unas instalaciones que comprenden lo que serían salas de conferencias, sala de juntas, salón de grados, salas de exposiciones y por supuesto también el aula magna. Todo ello dota al campus de una infraestructura compleja, variada y muy completa, con una actividad prolongada a lo largo de todo el año. Por lo tanto, aquí se desarrollan actividades del tipo cursos, exposiciones, retransmisiones en streaming y todo un montón de actos que todo el mundo habrá ido ya enumerando. Todo esto a mí me gustaría destacar que deriva en un gran trabajo a nivel de gestión, mantenimiento, reparación y cuidado de todos los equipos y mantenimiento de las instalaciones. Por todo ello, considero esencial poder contar con una figura en el campus que las conozca todas las instalaciones y las gestione en su global, para así poder gestionarlas de forma sostenible y lógica, como se ha ido haciendo durante casi estos 10 años. Gracias. Gracias. Gracias.